¡Bien! Quedamos un poco menos, pero lo importante es que queríamos, con Betina que fue un minuto al año de la vieja, queríamos hacerle, la verdad, un homenaje a los tíos, a nuestras raíces, a la familia, que saben lo importante que son para mí, para todos, sus sobrinos, sus hijos, y creo que era el momento y la oportunidad para hacerle este homenaje. Bueno, están todos acá mis tíos, y bueno, también Margarita, me gustaría que se acerque a Jorge también, porque a mí aparte de Toni, Tono, ¿cómo me dicen? ¿Cómo es mi apodo? Gallego, y bueno, yo soy gallego, de la cuna, lo siento en el alma, llevo a Galicia en el corazón, y quería hacerle este homenaje a la familia, a los amigos gallegos, como Jorge. Y bueno, quería leerles algo. Se puede volver a un lugar del que nunca te fuiste. Aunque hace tiempo no voy a Galicia, yo la vivo desde Buenos Aires. Conozco el verde de la lluvia, la sal del mar sobre la piel, la delicia del pulpo a la feira, el insulto, bien dicho, de un carallo al ritmo de la muñeira. Los conozco porque hace más de 60 años mi familia, mi sangre, atravesaron el Atlántico en barco desde Orense, buscando un futuro mejor, con miedos, incertidumbre, pero sobre todo con unas ganas de trabajar y de progresar, quienes por estos tiempos necesitamos imitar. Conozco Galicia el día que nací. Así me lo inculcaron mis padres, mis abuelos, mis tíos. También descubrí el murmullo de una voz. Mucho tiempo después lo supe. Era la voz de una lengua que sin saberlo me era propia. Por día a día Galicia está en España, y está fuera de ella. No por nada a Buenos Aires la llaman la quinta provincia gallega. Entre 1857 y 1960 ingresaron a la Argentina alrededor de 1.110.000 gallegos, de los cuales 600.000 terminaron radicándose definitivamente en el país. Los gallegos representan el 17% de todos los inmigrantes provenientes de Europa. El estereotipo insiste en que esos gallegos trabajaron como mozos, modistas, afiladores como mi abuelo, como el querido amable, o muscamas como mi abuela Concepción. Mi parte gallega renació cuando mi hija me hizo padre. ¿Qué pasado iba a alegarle? ¿Qué historia relatarle? Fueron preguntas que surgieron al mismo tiempo que los recuerdos. Y se definieron en esta cultura del esfuerzo, la perseverancia, la honradez que le dé de mis antepasados. Ellos nos enseñaron todos los valores que tenemos sus hijos, sus nietos, sus sobrinos hoy en día. El trabajo, la amistad, la lealtad, luchar por los sueños, el amor a la familia, a su tierra, y también que también nos pertenecen. Por eso en este día especial con Betina, para mí, queríamos regalarles a los que hoy no nos acompañan, pero sabemos que igual están presentes por esas injusticias de la vida, pero estarán eternamente en nuestros corazones. Porque si a ustedes, tíos queridos, no me quieren hablar. Este muy homenaje a nuestros verdaderos ídolos, no de las pantallas de cine, ni de los libros. A ustedes, que serán siempre nuestros héroes, para sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Gracias, gracias por hacerme gallego. ¡Aplausos! 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 Hoy me ha vuelto la nostalgia de sus montes y aldeas De los años de su infancia, viviendo un aire de sus primeras Llorando, brindará con los amigos que perdió sin darse cuenta Llorando, volverá a cantar con ellos a Tomás que también Llorando, brindará con los amigos que perdió sin darse cuenta Hoy me ha vuelto de repente la alegría y la tristeza Que sintió cuando marchaba aquella noche llenada de estrellas Si la vida me concede el deseo que yo quiera, a la vida yo le pido Llorando, brindará con los amigos que perdió sin darse cuenta Llorando, volverá a cantar con ellos a Tomás que también Cada día me lloré me lloré me lloré me lloré Cada día me sinto más linda, cada día me lloré me lloré Cada día me sinto más linda, cada día me lloré me lloré de yo Y ahora Mari vení, vení que vamos a terminar el homenaje de cosas. Bueno y ahora queremos que salgan todos a bailar. ¿Les gustó? ¿Tío? ¿Sí? Los quiero, los amo con el corazón. Y ahora vamos a bailar y después arrancamos el cantabañalito y vamos a cantar con Mari una canción también para ustedes. Y para la familia de Mari también que también son de Lugo así que dale Juan Pid cuando quieras. ¡Vamos a bailar! ¡Todo el que mata! ¡Vamos! ¡Todo el que mata! ¡Vamos!